Tú eres mi locura, la dueña de mis sueños Eres la única estrella que brilla aquí en mi cielo Y es que cuando te vas, tan solo esos minutos El tiempo yace eterno y cuento los segundos Miro mi reloj, no dejo de pensarte y cuento los segundos Y es que el sol continuaría, veré los mares siempre azules Pero tu simple amor me caería de esta nube Y no sé lo que haría si negaras tu cariño Ya no podría vivir esta vida sin ti, tranquilo Y no dejaré nunca de buscar en la noche entera El calor de tu cuerpo que me volvía loco antes de tu entrega El calor de tu cuerpo que me volvía loco antes de tu entrega Sé que el sol continuaría, veré los mares siempre azules Pero yo sin tu amor me caería de esta nube Me caería de esta nube Es que yo sin tu amor me caería de esta nube Me caería de esta nube Pero yo sin tu amor me caería de esta nube Yo sin tu amor me caería de esta nube Me caería de esta nube Es que yo sin tu amor me caería de esta nube Es que yo sin tu amor me caería de esta nube Yo sin tu amor me caería de esta nube Yo sin tu amor me caería de esta nube Yo sin tu amor me caería de esta nube Yo sin tu amor me caería de esta nube